Bueno, y ahora vamos a tratar uno de los temas más importantes que pudiéramos haber tratado. La ingeniería social, y es tan extenso que no sé si lograré hacerlo en un solo capítulo. En fin, el hombre nace con un cerebro en blanco, pero con las capacidades necesarias, o con los circuitos, si lo queremos poner desde el punto de vista de la tecnología moderna de la computación, necesarios para asimilar la realidad externa de una forma o de otra. Y siempre queda en duda cuánto es intrínsecamente intuitivo de los primeros conocimientos, y cuánto es cultural, es decir, que se nace más en blanco de lo que uno cree, y la cultura es la que rellena. En mi opinión, llevado al lenguaje de las computadoras, lo que hay es que el hombre nace con los circuitos necesarios para aprender, es decir, el hardware, y con un BIOS de arranque, es decir, instintos primarios que le permiten ir aprendiendo poco a poco. Es decir, cuánto de ese BIOS de arranque, cuán enriquecido está ese BIOS de arranque, o cuán poco enriquecido, cuánto instinto tenemos, realmente es difícil de contestar, porque todo el mundo nace en una familia, todo el mundo es educado, y una vez que se produce el proceso de educación, al parecer, si teníamos algún instinto válido, se borra. Y prácticamente todo lo que nos queda es precisamente la cultura, es decir, eso que se nos va inculcando por educación. De todas formas, dos películas básicas, que más o menos se dedicaron al tema, fueron, bueno, Tarzan, que es criado por animales, y después resulta ser que logra aprender humanamente, cosa que yo dudo muchísimo, pero bueno, inclina la balanza hacia el hecho de que el contenido genético es tremendamente alto e importante desde el punto de vista de la cultura básica. Otro es la película La La Duna Azul, donde el par de niñitos se quedan solos y crecen solos, sin padres, pero bueno, tenían al menos, desde el punto de vista cultural, un almacén de fotos, por lo que ir seguiendo, por lo menos en cuanto a la apariencia de lo que debía ser un ser humano. Y por otra parte, ya ambos poseían un lenguaje primario, eso es bien importante también. Así pues, a esos muchachos les costó trabajo encontrarse sexualmente, porque no entendían nada de nada, y la película lo presenta como un casi accidente, pero que resultó que los instintos pudieron completar esa fase accidental y culminar la actividad. Así pues, sin duda, el centro absoluto de lo que uno hace, piensa, y es desde el punto de vista intelectual, es completamente cultural. Y, como dije anteriormente, la parte intuitiva de una forma u otra, se reduce a lo mismo que una computadora pudiera ser el bio de arranque. Así pues, si asumimos que los instintos son el bio de arranque, digamos que la cultura más general pudiera ser equiparada al sistema operativo, que después se monta en la computadora para que ella funcione adecuadamente. Entendamos pues, en nuestro mundo terminamos siendo un producto cultural, es decir, terminamos siendo un ser programado por la sociedad y el entorno que nos rodea. Y es ahí donde esto de ingeniería social comienza a dar sus verdaderos frutos, comienza a tomar sentido, porque la ingeniería social no es otra cosa que la introducción programada, programada, pensada y calculada para que usted termine siendo el ser que los que están a cargo desean que usted sea. ¿Quiénes son los que están a cargo? No son fantasmas, señores. Es decir, cuando usted nace ya hay un mundo que existe y está caminando. Y usted tiene que insertarse en ese mundo de una forma adecuada. Esos que detentan el poder en el momento en que usted nace, intentarán inducir en usted, y de hecho siempre lo han logrado, los valores y las conductas necesarias de forma literalmente, vamos a decirlo así, de programa, es decir, programándolo a usted a través de distintos medios para que usted sea afín a esa cultura que lo está rodeando y que fue formada previamente a su existencia. Hasta ahí nada malo, es decir, insertarse en lo que ya existe es lo más natural del mundo para todos. El problema está cuando todo eso está calculado no para insertarse en el mundo que ya existe de forma natural y seguir la continuidad. Cosa que normalmente era la idea de las religiones. Es decir, fíjense la enorme estabilidad por siglos y siglos y siglos que ha tenido las prédicas religiosas. Es decir, una estabilidad casi absoluta. Luego entonces, el soporte fundamental de las religiones ha sido la transmisión de valores éticos y morales entre generaciones, intergeneracional, para mantener una continuidad. Es decir, que se puede decir que siempre el mundo ha sido ingenierizado. Pero hay grandes diferencias entre la ingenierización antigua mediante religiones y esta ingenierización moderna. La ingenierización antigua tenía por meta, primero tenía los valores centrales digamos en cristianismo, vamos a hablar específicamente en cristianismo en lo que se llama la ley natural es decir, la ley de Dios, es decir, la ley universal de la vida respetando nuestra naturaleza humana tal y como es puesto que nuestra naturaleza fue hecha a imagen y semejanza del creador hasta ahí la prédica y hasta ahí un razonamiento completamente coherente tiene que ser sostener esa ley natural lo primero, claro, está darla por natural que es la prédica misma, darla como parte de la creación y por lo tanto la obligación de sostenerla de ahí que entre las actividades fundamentales del hombre está su reproducción lo primero que hace esa ley natural es concebir la necesidad de la estabilidad familiar puesto que sin familia, sin unión entre hombre y mujer pues no hay procreación y luego entonces la especie humana se destruiría cosa que es la negación misma de la creación divina que no debe permitir que la humanidad se destruya así por autosuicidio así pues el matrimonio fue elevado hasta el mayor rango es decir, el rango de sacro sacro sencillamente algo sublime, cosa que realmente lo es y la crianza de los hijos, el deber fundamental de la familia especialmente durante mucho tiempo de la hembra que era la que transmitía la cultura familiar fundamentalmente mientras que el hombre se dedicaba fundamentalmente en ese núcleo familiar a la sustentación material de esa familia entonces se producía como es natural y además se estimulaba la transmisión cultural de padres a hijos es decir, la herencia cultural de la familia era el centro de la cultura sin embargo, lo que se está produciendo actualmente es estrictamente lo contrario es decir, las nuevas fuerzas a cargo no desean la transmisión de la cultura familiar sino la destrucción de esta y la sustitución ingenierizada por una nueva cultura prepensada por esas clases dominantes para que usted cambie completamente el paradigma que hasta ahora la humanidad llevaba como hilo conductor de su realización y esa es la verdadera y enorme diferencia es decir, esta nueva generación cultural generación de poder lo que intenta es destruir la transmisión natural de la cultura familiar y por lo tanto, entre sus metas está la destrucción de la familia el divorcio de padres e hijos y así no es casual ver que desde la década de los 60 cuando el surgimiento de los hippies una de las consignas fundamentales inyectadas en el cerebro de los jóvenes que iban a ser envueltos en la droga, en toda esta porquería era que no valía la pena hablar con nadie que tuviera más de 30 años esa meta sigue vigente como en aquel entonces y es una de las metas fundamentales es decir, divorciar a los padres de los hijos para que los hijos no escuchen a los padres porque de esa forma garantizan la ruptura cultural y a través de los nuevos medios masivos de comunicación es decir, que es el otro punto importante la cultura antigua se transmitía localmente toda esta nueva cultura se transmite a través de medios masivos de todo tipo para inyectarle a las nuevas generaciones ideas completamente diferentes y divorciadas a la de sus padres todo eso es un proceso completamente calculado aquí no hay nada accidental y precisamente es por eso que se llama ingeniería social entonces veamos esta gente rompen el ciclo natural de transmisión cultural intentan impedir que sus padres les transmitan a los hijos la experiencia vital real de sus vidas ¿entienden? estamos hablando de que un hombre que ha desarrollado una vida completa ya vio muchas cosas y no puede ser engañado tan fácilmente entonces el primer objetivo de la ingeniería social es evitar que sus padres le transmitan a sus hijos la experiencia vital que los haría inmunes al engaño y por otra parte empezar a inyectar todos los elementos perfectamente calculados para que esos muchachos se crean cualquier cosa que les digan y esas cosas se les están diciendo a través de la educación formal y la propaganda permanente a través de los medios masivos de comunicación televisión y todas estas cosas internet no está exenta sino repleta y los juegos de nintendo todas esas cosas se dedican a este mismo objetivo es decir destruir la concepción antigua del ser humano es decir la concepción que se transmitía de padres a hijos y suplantarla a toda velocidad que es lo más importante a través de sus medios por una nueva cultura de tal forma que puede haber una nueva generación completamente acaparada por una cultura completamente divorciada de la cultura de sus padres y del hilo conductor que así establece a las sociedades hasta ese momento y eso precisamente lo que estamos viendo es decir se divorcia a los hijos de los padres se les hace creer que todo lo que hay en la cabeza de los padres no es más que el producto de su vejez de sus choches y de ideas antiguas que ya no tienen ningún valor se introducen las palabras de la progresía incluido el progresismo como tal es decir esa palabrita no indica otra cosa que los que no están en el progresismo están en los retrógrados y por lo tanto el divorcio debe ser natural y a partir de ahí les introduce en su cerebro de forma ingenierizada los conceptos que se desean rompiendo completamente con las antiguas generaciones y logrando acaparar la mente de esas nuevas generaciones de ser posible en una sola generación pero si no en dos o tres escalones generacionales porque ya el padre ya no va a ser el padre antiguo con los conceptos naturales sino un padre ya pre-ingenierizado que va a transmitir conceptos semi-ingenierizados a sus hijos más el resto de la ingenierización acaban de completar la obra así pues terrible nos roban a nuestros hijos le ingenierizan o los programan como les da la gana y eso es lo que tenemos hoy día en las escuelas por eso todos estos muchachos que salen de las escuelas están influenciados por el marxismo cultural o como quiera llamarse yo a veces me niego a llamarlo incluso marxismo cultural con esa nueva ingenierización que busca sencillamente taladrar sus cerebros vírgenes e impedir que la información real de la vivencia de sus padres pase a ellos así pues la gran verdad somos programables nos programan y el que tiene el control de los medios para programarnos terminará adueñándose de nuestro cerebro eso es todo creo que no me hace falta otro capítulo puede ser desarrollado